Otra bola que va a subir al cielo y va a caer dentro del área, Magan levantó el centro, ahora sí lo hacen, tocó Piri de pecho, balón cruzado, el remate al arco, gol, gol, amarga y subió, gol, el defensor Sporting, bueno, termina empujando el remate en el segundo paro, el balón caminó tranquilamente, como si estuviese por la rambla del parque, rodó por el área chica, nadie la sacó y el que terminó de empujarla entonces es bueno, tras el primer disparo, Fuentes en otra, gol de defensor Sporting en 34 minutos, gana el violeta, defensor Sporting 1, central España 0. Primero con un centro que la baja notable Sebastián Piri en el área, de pecho para Matías Cabrera, y Matías Cabrera solo tuvo que levantar la vista para poner la pelota al medio, estaba Gonzalo Bueno por el segundo palo que solo tuvo que empujarla, hacía más méritos el violeta por abrir la cuenta. Sport, 8.90 más, mucho más. Acá la tiene Ocampo, centro pasado, segundo palo va para el Viruta, le quedó bueno otro centro al área, remate, gol, gol, amarga y subió, gol. este defensor Sporting Ocampo apareció suelto en el aire chica nadie lo marcó, tenía campo tenía lugar Matías y le rompe los vallas al arquero Fuentes de esta manera en el minuto 23 de partido liquida el juego defensor Defensor Sporting 2 Central Español 0 Alegría en el parque rodó porque hoy aparecen los 3 puntos para el violeta se empieza a romper el partido no demoró nada el gol luego de la incidencia de la expulsión quedó condicionado con uno menos central vino en la siguiente incidencia la siguiente ofensiva el centro pasado, la bajan y nuevamente el centro para que de aire en el área chica la agarre Ocampo le rompe el arco al arquero Defensor Sporting abre dos goles y empieza a liquidar esta historia Sport 8.90 más mucho más va teniendo Defensor palón en largo, la controla por el sector derecho y va teniendo la número 11 Cachimba Correa el pase al medio va para Valiente le prende el arco ¡Gol! 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 de Defensor Sporting la bajó notablemente Cachimba Correa pase al medio y aparece Valiente aparece el juvenil con el corazón Valiente remata cruzado y encuentra el gol para Defensor que pone el 3 a 0 minuto 46 ahora si lo digo partido liquidado tres puntos para el parque Rodó se la jugó Pirri la transición notable de Defensor Sporting para Cachimba Correa que la baja notable empieza con la diagonal la pasa al medio encortada la toma muy bien Valiente que frontal al arco define cruzado pone el gol que termina liquidar el partido Sport 8.90 más mucho más atención frontal al arco pronto para disparar el árbitro va a pitar Fuentes quiere por lo menos vamos a atajar esta va el viruta gol 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 Gargamesubio gol defensor Sporting el viruta vera pelota para un lado arquero para el otro y aparece el gol que buscaba el delantero tanto insistió y es el premio para el 9 ahora si la figura del partido el viruta vera Defensor Sporting 4 central español 0 hizo tanto por el equipo hizo tanto para sus compañeros que solo le faltaba el gol lo fabricó Cachimba Correa y lo pateó muy bien el goleador que es el único goleador que tiene el campeonato ahora en este momento lo pateó notable lo engañó con la mirada y definió rastrero Sport 8.90 más mucho más los Gracias por ver el video.